Sí, bueno, por suerte, estamos ya en la etapa final, ya un tiempo atrás hicimos una nota en el mismo lugar, recién empezaban y ahora, bueno, ya por acá han pasado, falta dar el toque final, pero sí, ya está en un porcentaje bastante alto de culmina de la hora. Bueno, una limpieza total a lo largo de todo el canal de 11 kilómetros, más o menos. Sí, entre 9 y 11 kilómetros son. Bueno, sí, una limpieza total, la primera vez que se hace en la historia del canal, así que sí, importante la obra. Bueno, se notan los cambios justamente y que esto va a favorecer mucho a lo que es el desagüe de la ciudad de Villarrosario. Sí, sí, por supuesto, el desagüe de Villarrosario y también todos los campos y productores que por donde pasa el canal también se van a ver muy favorecidos. Bueno, hace unos días se vinieron desde la ciudad de Córdoba a realizar un control para ver el tema de la obra. Sí, bueno, esta semana, el día lunes, estuvieron la gente de Recursos Hídricos controlando la obra del canal y también la obra que es parte de la misma obra, el cordón cuneta y enripiado de la calle Belzarfil. Bueno, si tenemos que hablar particularmente del canal, ¿cuánto tiempo les queda? Mientras el tiempo les permite, obviamente, porque están sujetos a eso. Sí, aparentemente son un mes más, calculan ellos, si los ayuda el tiempo, porque ya están en la ciudad, ya están llegando cerca de Promesa del Norte, por ahí están ya. Bueno, recién mencionabas también el tema de la obra de cordón cuneta en Belzarfil, ¿cómo viene eso? También viene avanzando, el ritmo de avance de obra viene muy bien. Bueno, ellos me comentaban que estaban conformes con la empresa que lo estaba haciendo, así que bien, vienen bien, bien. Bueno, con respecto al canal y para continuar con el tema de la limpieza, ¿había particularmente una situación con un vecino que tenía animales muy al costado del canal? ¿Se pudo solucionar el problema? Sí, sí, estamos tratando de eso, lo vamos a correr al alambre en el problema.